Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Último Guerrero, un luchador de otro nivel, para invitarte este 30 de abril en Guerra de Escuelas IWRG contra la Escuela de Último Guerrero. Así es, nos vemos este sábado 30. Recuerden, regresa Tacle a la Arena Naucalpan y vamos a imponer y a poner las reglas, porque nosotros somos los que mandamos. Una escuela de otro nivel. Vamos a demostrar de que estamos hechos de la escuela de otro nivel, de Último Guerrero. ¡Sobres!